Llegan malas noticias para el PSG respecto a Leo Messi. ¡Vamos con los detalles! El PSG se ve sacudido por algunos problemas. Además de que al parecer Mbappé desea abandonar el club, ahora llega el problema legal. El Tribunal Europeo debe estudiar si el fichaje de Lyon el Messi por el PSG en el 2021 violó el fail play financiero de la UEFA. Esto fue provocado por un grupo de aficionados pertenecientes a la Peña de Lyon del FC Barcelona, quienes hicieron la denuncia. Lo que conlleva a que el Tribunal Europeo de Luxemburgo tenga que estudiar si el fichaje de Lyon el Messi por el club parisino incumple con el fail play financiero. Los autores de dicho proceso consideran una victoria que esta denuncia haya terminado en los tribunales, así lo indicó su abogado Juan Branco, aunque esto no les asegura nada. La verdad es que, aunque el fichaje del Rosarino fue como agente libre, es el sueldo de esta temporada, 40 millones de euros, la causa principal de toda esta situación. Este no es un buen momento para que llegara toda esta situación legal con Messi, ya que justo ahora existe un clima de mucha tensión en el conjunto debido al supuesto deseo de Mbappé de dejarle quito. El tema es que Messi está teniendo una muy buena temporada con los parisinos y no será hasta la próxima semana que se reconocerán las novedades de esta denuncia. Por tanto, a cuicio el fichaje de Messi por el PSG. Vamos a hablar ahora del futuro de Kylian Mbappé con dos noticias. Vamos con la primera. El PSG ganó al Olympique de Marsella en el Classic, gracias a un gol de Neymar que volvió a ser diferencial. La victoria parisina supuso una suerte de reconciliación del tridente estrella del equipo después de las polémicas de esta semana y la anterior. Hubo abrazo entre los tres con el tanto del brasileño. Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de desmentir todos los rumores ocasionados en los últimos días en una entrevista para RMC Sport. No he pedido salir del PSG en enero, afirmó. No estoy furioso con el club, no es verdad, añadió el Internacional Galo tras la victoria ante el Marsella. Desde Francia señalaron que Kylian Mbappé no está cómodo en París. El núcleo duro del vestuario comandado por el grupo de los sudamericanos está en contra del jugador por sus privilegios y su enfrentamiento con Neymar. Por tanto Mbappé que desmiente todas las noticias y todos los rumores que lo situaban en enero ya en el mercado de fichajes. Vamos a seguir hablando de Kylian Mbappé y otro mensaje que ha dejado el francés en redes sociales. Solo escasos meses después de renovar con el PSG y darle calabazas al Real Madrid, Mbappé volvió a hacer noticia porque RMC habló de que el jugador quería irse en enero del club francés por su descontento en el vestuario con Galtier y su estado anímico. El rumor corrió como pólvora y el propio Galtier dijo que es increíble que haya saltado tal noticia a la que respondió el PSG asegurando que el delantero cumplirá su contrato. Por supuesto todos los focos apuntaron hacia el Real Madrid. Pues bien este sábado ha querido Mbappé calmar las aguas y devolverlas a la tranquilidad con una publicación en las redes sociales en concreto en las historias de Instagram. El delantero mencionó como pocas veces hace al PSG y escribió un mensaje. Todos juntos preparados para lo que viene fue lo que colgó Mbappé antes del partido ante el Olympique de Marsella de este próximo domingo.